¿Qué es lo nuevo en materia de nutrición y en qué está trabajando en este sentido Yara? Lo tradicional es lo nuevo. Pienso que lo que cambia son las formas de aplicación, las estrategias que usamos para asegurarnos de que el nutriente está disponible en el momento adecuado, en la cantidad adecuada. Y en eso creo que es donde nos estamos moviendo mucho más. Yara hace dos años comenzó un proyecto dentro de la compañía tener un equipo grande de agricultura de precisión y en ese sentido estamos implementando ya herramientas que nos ayudan a ajustar qué nutrientes, cuándo y en qué cantidades para hacer una nutrición balanceada y también eficiente para los cultivos. Entonces la medida de mayor impacto que podemos hacer como sector es empezar realmente a devolver a la tierra los nutrientes que estamos extrayendo con las cosechas. No es solamente nitrógeno, es fósforo, es potasio, son otros nutrientes. Y bueno, hoy estamos todavía con una cuenta pendiente en ese sentido. Esta práctica realmente nos ayudaría a mantener o a recuperar la salud del suelo. Cuando hablamos de salud del suelo, un poco la definición de suelo es un organismo vivo que es un individuo como tal, per se, y ayuda a sostener la vida vegetal y la vida animal. Entonces, en la medida que podamos promover ese ecosistema vivo que contiene el suelo, podemos realmente tener un suelo sano. En un mundo ideal, yo diría que reponer 100% de los nutrientes y reponer el 100% de los nutrientes que extraemos con la cosecha. De esa manera, nos acercamos a, por lo menos, mantener el nivel de aporte de nutrientes que el suelo tiene hoy, digamos, en ese momento. No nos va a asegurar una mejora en la condición original del suelo, pero sí al menos mantenerlo. Básicamente, lo que estamos anunciando ahora es un compromiso que asumió la empresa con el presidente Macri, en el cual se firmó una carta de intención que fue en conjunto con la Secretaría, con la CEPIME, con el secretario Mayer, en el cual nos comprometimos básicamente a llevar dos startups argentinas, o sea, dos empresas del conocimiento argentino, a India. ¿Por qué esto? Porque una de las necesidades que tiene India es poder adaptar y adoptar de mejor manera las tecnologías. Entonces, lo que vio la empresa era que hay una oportunidad, porque en Argentina el ecosistema de startups o de act-tech o de emprendedurismo es muy poderoso y está bueno poder empezar a buscar otros horizontes. Argentina es un país que está muy orientado a la exportación, debería estarlo cada vez más, pero eso no es solamente de la soja o del maíz que se produce, sino que necesariamente tiene que ser desde el conocimiento, desde las empresas, desde las personas que empecemos abrir la cabeza. Nosotros, y ustedes participaron, muchos de ustedes participaron en el concepto de Open Ag, y Open Ag habla de una agricultura abierta. Entonces, nosotros creemos que para solucionar los problemas que hoy día tienen, como por ejemplo las problemáticas en India, no lo podemos hacer solo desde una empresa. Tenemos que hacerlo desarrollándonos con otras empresas y ayudando a crear un ecosistema que permita que en todo esto se encuentre la solución. Esto recién es el primer intento que vamos a hacer en el cual queremos llevar a estas empresas para que hagan una prospección en India porque no pueden llevar un paquete tecnológico que ya está funcionando acá, allá. Entonces hay que ir, hay que entender a los productores, sobre todo a los productores, cuáles son los problemas que están teniendo, cómo lo están tratando de resolver, y de alguna manera a partir de eso construir proyectos para poder hacer eso. Nosotros estamos aprovechando este evento hoy en Aprecid, que es muy importante para poder mostrar este cultivo, que si bien se viene trabajando hace ya varios años, un poco tuvimos que hacer todo un trabajo preliminar para ingresar Carinata, Brásica Carinata a la Argentina como cultivo nuevo. Y la posibilidad de Carinata nos ofrece desde el punto de vista de negocio para los productores como modelo de exportación, teniendo la posibilidad de un comprador final ya establecido, con un mercado de transparente como es el Matiz de referencia. Bueno, teníamos todas las posibilidades de iniciarnos con este cultivo. Es un cultivo invernal, oleaginosa invernal, que normalmente el rango de siembras para nuestro país está entre el 10 de abril a fines de mayo, depende de las regiones, que eso tiene su floración para finales de agosto, septiembre, y su madurez fisiológica y cosecha para mediados de noviembre. Tiene ventajas porque es una Brásica que tiene puntos críticos distintos, tiene un sistema radicular profundo, tiene una removilización de nutrientes, tiene una biomasa que tiene que ver mucho con el tema del aporte de carbono y materia orgánica, el trabajo de la materia orgánica. Y nosotros, y puntos críticos distintos, por ejemplo, Carinata tiene una mejor tolerancia al desgrane, tiene mejor tolerancia a temperaturas bajas, tiene un perfil sanitario muy bueno, es más rústica, tiene muy buena adaptación a distintos tipos de suelo. Bueno, los rindes están alrededor de las 2 toneladas, 2.2 toneladas. Los costos directos están alrededor de los 280 dólares, va a depender. Nosotros al productor les acercamos los contratos, les acercamos todo el modelo de lo que es anexo que tienen que ver con el proceso de certificación, y el comprador es la empresa Abril, nosotros tenemos un exportador que es el que hace el manejo del puerto, y el productor firma el contrato con este exportador, y de la misma manera el exportador lo firma con la empresa francesa Abril. Gracias. 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 Gracias.